o está aquello, y hay mujeres que son así muy celosas o inclusive de la propia familia. Entonces, hay de celos a celos, hay de celos psicopatológicos completamente y hay celos como que más naturales porque realmente tiene razón de sentir celos. O sea, ¿es aquel celo por causa del interés que la persona tiene por la pareja? ¿Podemos decir que esto es saludable? Podría ser que sí, aunque a veces la persona se equivoca de decir, es que no se pone celoso conmigo, doctora, y como ¿para qué quieres que se ponga celoso contigo? No es que yo le digo, ay, salí a la calle y me chiflaron, y no hace como que de veras yo le importe. No, o sea, no significa que la otra persona confíe en ti como para que tú puedas sentirte amada, o sea, no significa que la otra persona se tenga que sentir celoso, porque a veces las personas se basan en eso, de que es que no le intereso, por eso no se pone celoso. No, no pongas celosa a tu pareja, no le provoques los celos, de que, ay, es que me voltearon. Y es que hay alguien en trabajo como que quieren conmigo. No, en realidad tienes que buscar atrás de esas palabras y decir, bueno, ¿sabes qué? Quiero más atención de ti, o ¿sabes qué? Me siento feliz cuando salimos juntos. Es decir, de otra forma más amable decirle, quiero atención tuya, ¿no? No provocarle celos para, según tú, sentirte amada. Porque hay personas que provocan los celos a propósito, y como que se ríen de que la otra persona se pone enojada por los celos. Y entonces, es uno y otro, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado de no provocar esos celos. Ahora, ¿cuándo saber que los celos, que la persona está manifestando?